Hay elecciones en Estados Unidos y nosotros desde aquí estamos pensando qué es lo que nos podría convenir. Fíjense nada más, no podemos decir que un solo presidente de Estados Unidos realmente vaya a tener un proceso mental de respeto hacia México. Porque hay demasiados intereses ahí, pero también puede ocurrir que pueda llegar alguien que matice todo este asunto tan represivo y opresivo del colonialismo norteamericano. Hay tres personalidades que en este momento son las más populares dentro de todas las candidaturas. Una, ok Mr. Trump you're a shit, ok, eso lo sabemos todo. Todo el mundo lo sabemos que Trump es una mierda y es un estúpido, pero ¿qué creen? Pues hay mucha gente que es como mero Simpson, entonces en Estados Unidos el asunto es que todos esos simpsonianos podrían votar por Trump. Ahora, dentro del partido demócrata hay dos opciones. Una que es también asquerosa, que es la Hilaria, Hilaria Clinton, que trae muchos intereses detrás y que realmente pues es una persona que no creo que haga un bien al mundo, es belicosa, no es tan chida la vieja. Sin embargo, hay otro candidato que sí nos parece interesante y de ese vamos a hablar y yo quiero convocar a toda la gente que está en Estados Unidos y que son mexicanos o latinoamericanos y que pueden entender perfectamente bien lo que les estoy diciendo. Que creo que la opción, y desde el hijo del rayo creemos que es una gran opción, Bernie Sanders. Este senador por Vermont ya tiene muchos años de experiencia en el trabajo político en Estados Unidos. Es muy brillante, muy inteligente. Es grande, él nació en 1941 y bueno ha sido en diferentes ocasiones un político que se ha metido en verdaderos debates y controversias dentro de Estados Unidos. En todos estos años en que él ha estado trabajando por los derechos de los trabajadores y que defiende fuertemente a las clases medias, que eso justamente es el gran pilar de Estados Unidos, las clases medias, ahora se ha puesto todavía mucho más rudo y fuerte para que pueda él alcanzar la candidatura del Partido Demócrata y en un momento determinado confrontarse y enfrentarse a Donald Trump. Las encuestas dicen que si Bernie Sanders ganara la elección del Partido Demócrata, él sería el único capaz de ganarle directamente a Trump de frente, porque Trump es un burro, no es un peña nieto güero, pero Bernie Sanders es realmente una persona capaz de llevar a cabo buenos diálogos, buenos debates y acciones, que lo ha demostrado durante muchos años que sí está defendiendo a la población. Ahora él, de su juventud, formó parte de organizaciones socialistas y que es algo que en Estados Unidos, bueno, pues el aparato de gobierno que es corporativista y financiero lo ve mal. Pero él está enfocándose muchísimo al mensaje justo a las clases medias que se han venido para abajo por todos estos intereses neoliberales que se han implantado desde Estados Unidos y para el propio Estados Unidos. Bernie Sanders, por ejemplo, es muy clarito cuando le preguntan ciertas cosas que son de interés. Por ejemplo, todos estamos hablando sobre el peligro que es el fracking. Cuando le preguntan a Hilaria Clinton qué opina del fracking, ella dice que sí, dice que no, lo cuestiona, pero lo apoya, dice que de una manera sí, etc. Cuando le preguntan a Bernie Sanders, él dice, fracking, no, se acabó. Está en una posición verdaderamente favorable para el ecosistema. Es también muy favorable para todo lo que está pasando en el mundo porque no tiene una tendencia bélica. Y además está confrontando a la sociedad norteamericana a una profunda, profunda reflexión. Él les ha dicho, ¿por qué le tienen miedo al socialismo? Nuestro socio comercial Canadá ha sido socialista muchas veces en los diferentes gobiernos, el Reino Unido, los países nórdicos, y con ellos siguen teniendo negocios, dice. Seguimos teniendo negocios con ellos y su población ha prosperado. ¿Qué es lo que no tienen los gringos? Una cosa que sí tienen los canadienses, es más, que tenemos los mexicanos, el sistema de seguridad de salud. Si tú te enfermas en Estados Unidos, si no tienes seguro, ya te la pelaste. Pero si tú vives en Canadá y eres canadiense, pues, ¿qué crees? Si te da cáncer, ellos te dan todo el medicamento, todo el apoyo que necesitas. Si necesitas una cama para enfermo en tu casa, ellos te la mandan, el gobierno te la manda. Te mandan una persona que es el enfermero o la enfermera. Van los doctores y además te dan un welfare, te dan un subsidio. Porque tú ya no estás en condiciones de trabajar. Eso no es fomentar la huevonería, eso es ejercer tu derecho a la salud, porque ya pagaste impuestos durante muchos años. Entonces, esa posibilidad sí existe. Eso en México, si lo dijéramos, dirían que es imposible, que es populismo, que no debe de ser. Miren, sí puede ser. Sí puede ser si nos sacamos a la bola de lacras que tenemos gobernándonos. Y, por supuesto, la cadenita que lleva hasta Washington y a Wall Street, en donde están los que manipulan a toda esta bola de cabrones tarados, abusivos. Que ya sabemos que se las pasan súper bien como reyes y que a nosotros los tienen jodidos. Bernie Sanders es la mejor opción que podría ocurrir en Estados Unidos. No te puedo meter las manos al fuego por él ni puedo garantizarte nada. Lo que yo sí te digo es que si vas a votar en las elecciones allá en Estados Unidos, recuerdes que tu voto es capaz de influir a todo el planeta. Ese es el asunto con tu voto. Nosotros aquí en México estamos votando para sacarnos una bola de ladrones. Y tú estarías votando para sacar una bola de ladrones de México, de Latinoamérica y de todas partes del mundo, a través de un gobierno mucho más de la gente, mucho más cercano a la población. Recuerda, desde acá, nuestro apoyo y nuestra convocatoria para que votes por Bernie Sanders, un verdadero candidato que está por la clase media, un candidato que es socialista y es un candidato que el mundo ya exige y requiere para que sea presidente de Estados Unidos. Gracias.